de los casos diarios de COVID-19 por encima de los 36.000. Los estados más afectados siguen siendo California, Florida, Texas, Nueva York y Arizona, ante la reapertura económica del país casi total en la mayoría de sus sectores. La Unión Americana ya cuenta con más de 2.380.000 casos y alrededor de 122.000 muertes. Trascendental voto en Rusia que le permitiría al presidente Vladimir Putin permanecer 36 años en el poder. La votación se llevará a cabo durante siete días, desde hoy, 25 de junio hasta el 1 de julio, día principal del plebiscito constitucional. El voto de las enmiendas constitucionales en medio de la pandemia ha sido muy criticada por la oposición. Y seguimos con nuestra serie de los adultos mayores en tiempos de pandemia. Hoy vamos hasta Colombia, donde el confinamiento para esta población es uno de los más estrictos y prolongados de Latinoamérica, una medida que busca salvaguardar su salud, pero que alimenta otras consecuencias negativas. Muy buen día, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Roblan, con gusto saludarlos. Comenzamos este informativo. Hay preocupación en Estados Unidos ante la posibilidad de un nuevo auge en los casos de COVID-19, aunque el gobierno sigue apostando por la reapertura y Donald Trump no duda en convocar actos multitudinarios de campaña. Múltiples estados han registrado cifras récord en el número de casos de la enfermedad en los últimos días. De hecho, los estados de Nueva York, Nueva York y Connecticut imponen a partir de hoy una cuarentena de 14 días a los visitantes de estados con brotes mayores. Informe de Aurora Bayou. Estados Unidos comienza a experimentar un preocupante repunte en los casos de COVID-19. El miércoles, Florida registra un récord con más de 5.500 casos. Otros estados como Arizona, California, Mississippi, Nevada o Texas habían hecho lo propio en días pasados. El lunes publiqué nuestras nuevas cifras de casos, 4.230 nuevos casos de personas identificadas como positivas por COVID-19. Como verán en esta gráfica, esos números se han incrementado en un 69% para llegar a 7.149 individuos, más de 7.000 personas, una cifra récord en este estado. La situación llevó a los gobernadores de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut a tomar medidas drásticas para los viajeros que lleguen de estados con aumentos en sus cruebas de contagio. Las personas que ingresen de estados que tienen una alta tasa de infección deberán ponerse en aislamiento durante 14 días. Tenemos una calibración para las tasas de infección y cualquier estado que supere esa tasa estará sujeto a la cuarentena. De cara a las elecciones, el presidente Donald Trump sigue apostando por una reapertura de la economía y llegó a insinuar que abogaría una reducción en el número de pruebas. Su estrategia parece no estar dando los frutos esperados, pues las encuestas dan hasta 14 puntos de ventaja a su rival Joe Biden en momentos en los que proyecciones de la Universidad de Washington predicen hasta 180.000 muertos en Estados Unidos para octubre. Vamos ahora hasta el sur del continente americano porque el caso de Brasil sigue siendo preocupante. El gigante sudamericano ya acumula más de 53.000 muertes y 1.100.000 casos de contagio. Ante esta situación, la Organización Panamericana de la Salud afirmó que Brasil ha progresado en incrementar el número de pruebas de diagnóstico de COVID-19, pero todavía no llega a las 10.000 pruebas por cada millón de habitantes. Por ello, llamó al gobierno para aumentar los diagnósticos y así las autoridades puedan tener una idea de la magnitud del brote y puedan tomar decisiones rápidas en beneficio de la población. Hoy jueves comenzó en Rusia la primera fase de votación de un referendo nacional que pretende enmendar la constitución de ese país. Lo que abriría la puerta, habla Emir Putin, para permanecer en el poder más allá del año 2024 y dos períodos más. La votación se extenderá hasta el 1 de julio. Más temprano conversamos con nuestro corresponsal en Moscú, Xavier Colás, que nos habló sobre qué están votando los rusos exactamente. Esto fue lo que nos dijo. Bueno, pues los rusos hoy cuando han llegado a los colegios electorales se han encontrado con una larga lista de enmiendas, pero todo el mundo sabe que la más importante es precisamente la que pondría a cero el contador de mandatos de Vladimir Putin al frente del país. Recordemos que Putin ha tenido dos mandatos al principio de la década pasada y después otros dos más, con lo cual ya no podría volver a presentarse con esta jugada el mandatario, podría volver a concurrir en el año 2024 y podría seguir en el poder incluso hasta 2036. Pero también se han presentado otras enmiendas para movilizar precisamente al electorado de Putin, algunas que no tienen nada que ver con la permanencia en el poder del presidente, como por ejemplo establecer que solo la unión entre un hombre y una mujer puede ser considerada matrimonio. También la imposibilidad de que sea ilegal ceder territorio ruso a otro país. Y también diversas garantías sociales de equiparación del nivel de vida. En definitiva, toda una llamada a los rusos para que acudan a votar a partir de hoy. Vamos hasta el Líbano donde el presidente Michel Aún ha celebrado una sesión de diálogo nacional en el Palacio de Babda que ha sido boicoteada por nueve de los veinte líderes políticos. Mientras tanto, en las calles, los libaneses muestran su descontento por la crisis económica y la devaluación de la libra libanesa. Nuestra corresponsal en Beirut, Tel Bonet, nos entrega más detalles desde las calles de la capital. El presidente Michel Aún ha llamado al diálogo nacional, pero solo once de los veinte líderes políticos invitados a la cita han acudido al Palacio de Babda. Sin mucho éxito, el presidente está intentando solventar la crisis, una crisis política, económica y sectaria que ha dejado el país prácticamente en la ruina y por eso ha llevado a los libaneses a salir de nuevo a las calles que, como pueden ver aquí, hoy se han reunido frente al Palacio para hacer una protesta en silencio porque están hartos del gobierno, están hartos de promesas para acabar con la crisis financiera y hasta el momento no ha habido ningún resultado y es que la libra libanesa ha descendido a un 75% de su valor, alcanzando un máximo de 6.200 libras libanesas por el dólar. La gente está cansada, está hambrienta y seguramente hoy empezará una nueva ronda de protestas para decir basta y para decir adiós al gobierno de Hassan Diab. Las negociaciones se intensifican a pocos días de que finalice el plazo para el polémico proyecto israelí de anexar zonas de Cisjordania ocupada, lo que podría poner de nuevo el conflicto con Palestina en el centro de debates internacionales. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, podría anunciar a partir del 1 de julio su estrategia para llevar a cabo el plan de la administración de Donald Trump para Medio Oriente. Este plan prevé la anexión de Israel del Valle de Jordán y de también el centenar de colonias judías en Cisjordania ocupada. La Fiscalía colombiana está investigando a ocho militares acusados de presuntamente violar a una menor indígena de 13 años y que según la comunidad también fue secuestrada. El hecho ha causado consternación en un país donde el ejército ha estado relacionado en el pasado con ejecuciones extrajudiciales. Además, Colombia aprobó hace unos días precisamente la cadena perpetua para aquellos que violen a niños y niñas, nos explica Juan Pupiales. Un nuevo escándalo dentro de un ejército ya afectado por fuertes denuncias en el pasado. Esta vez es una supuesta violación de una menor de 13 años de una comunidad indígena al oeste del país. El pueblo en Vera denuncia que la víctima fue secuestrada y violada por un grupo de militares. Nosotros sabemos que ese es un tema que no es aislado, es un tema estructural, es una doctrina de la fuerza pública que debe ser descolonizada, desmantelada en bien de la paz, en bien de Colombia. El ejército explicó que la presunta violación tuvo lugar el lunes y ya hay acciones disciplinarias en contra de los involucrados. La Fiscalía del país asegura que son ocho los militares señalados y que ya están siendo investigados. Mientras la comunidad pide que los responsables sean procesados por la justicia indígena, el presidente Iván Duque afirmó que no descarta que estos uniformados sean los primeros en ser condenados por la cadena perpetua contra violadores de niños que el Congreso aprobó de manera histórica la semana pasada. Y frente a este caso que me duele y me conmueve, le he pedido al ministro de Defensa que contribuya con todo lo que se requiera a la Fiscalía General de la Nación para establecer responsabilidades. Y lo reitero, si nos toca inaugurar la cadena perpetua con ellos, lo haremos con ellos, pero la vamos a inaugurar para que cojan escarmiento esos bandidos. Este año los militares colombianos fueron señalados de espiera políticos, opositores, magistrados y periodistas, mientras que el año pasado se reveló que había órdenes dentro del Ejército para duplicar las bajas en combate sin exigir perfección. Pero son los falsos positivos quizás la mayor mancha sobre esta institución. Son los más de 2.000 casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 1984 y 2014 por parte de militares que hacían pasar a inocentes como supuestos guerrilleros en medio del conflicto armado del país. Les presentamos hoy el cuarto informe sobre la soledad a la que se han visto abocados los adultos mayores en medio de esta pandemia. En Colombia, el confinamiento para los mayores de 70 años es uno de los más estrictos y prolongados de América Latina. Salvo para ir a comprar, ir al banco o conseguir medicamento, este grupo tiene la obligación de quedarse en casa. Una medida que busca salvaguardar su salud, pero que alimenta otras consecuencias negativas. Juan Carlos Zapata y Yanira Gómez Muñoz nos muestran cómo una pareja vive esta realidad. Si pudiera viajar meses atrás, Daniel haría volar estos aviones y caminaría hasta el centro de Bogotá a chismosear repuestos. En vez de hacer sopa de letras, su pareja Julita iría a misa, pero desde el 20 de marzo en Colombia estas salidas no son posibles para mayores de 70, debido a una estricta cuarentena. Pues la verdad es que es horrible. Yo perdí totalmente mi libertad. ¿Qué sabes? Si yo pueda, ¿cómo le dijera? Guardarme. Porque ya, es que me siento pero mañatao acá. Como ellos, por ser grupo de riesgo, 2,6 millones de mayores colombianos tienen la obligación de aislarse hasta fines de agosto, con tres salidas semanales de una hora. Una flexibilización que Daniel ha reajustado a sus deseos y vacíos. A veces me echo una salida levando a la perrita para comprar algo, digamos, pan o esto y lo otro, cigarrillos, porque pues yo fumo. A menudo la gran compañía de estos pensionistas es la de Sergio, hijo y bastón de Julita, quien en cuarentena sufrió un trombo en una pierna y una fractura en una vértebra. Visitas que son un alivio para muchos, cuando hoy los expertos temen que un encierro tan extenso provoque que el COVID-19 no sea el único riesgo. La distancia social de los afectos ha traído repercusiones emocionales claras, con repercusiones físicas por el descuido de la alimentación, por la aparición de enfermedades que no estaban allí o la agudización de enfermedades que estaban guardadas. Ese aislamiento de las personas adultas mayores por tanto tiempo realmente son el resultado de unas medidas preventivas hacia ellos, pero las consecuencias aún no las tenemos y lo peor está por venir seguramente. Ambos abogan por una flexibilización más amplia que respete la autonomía de los mayores. Mientras tanto, la lectura o las llamadas con otros hijos en Cali y en Canadá ayudan a Daniel y Julita a sobrellevar esa inédita pausa en el tiempo. Luego de tres meses de clausura, debido a esta pandemia, el monumento más visitado de Francia, la Torre Eiffel de París, abrió sus puertas para recibir a los turistas que deberán subir a pie 700 escalones por las restricciones sanitarias. Nuestra periodista en París, Natalia Ruiz, nos contó cuáles serán las restricciones para los visitantes y cómo se desarrolló esta reapertura. Veamos. Sí, muy buenos días. Bueno, pues la torre abrió sobre las 10 de la mañana y con una fanfarria que acogió a los visitantes que vinieron desde temprano para visitar de nuevo la Torre Eiffel. Claramente, pues hay que utilizar la mascarilla, que es el accesorio de moda. Es una obligación para poder visitar este monumento. Hay gel antiséptico a lo largo del recorrido y también se le pide a la gente que mantenga esa distancia de seguridad de al menos un metro y medio entre las personas. Como usted bien lo decía, pues hay que subir a pie para poderse ganar el privilegio de ver esa linda vista que hay de todo París desde el segundo piso, porque por ahora el tercer piso permanece cerrado, por ahora será por las escaleras, pero se espera que en lo corriente de la mesa de julio los ascensores vuelvan a estar en funcionamiento. Por ahora hay solamente unas 800 personas que vinieron a visitar la Torre Eiffel, así que también es un momento propicio para quienes están en París, para quienes están en Francia de visitar la Torre Eiffel sin esa multitud que se suele ver, porque normalmente en el verano hay unas 26 mil personas que visitan a diario este monumento. Por ahora la administración de la Torre Eiffel espera que tan solo unas 13 mil vengan durante esta época de verano, a sabiendas de que por ahora los turistas estadounidenses y asiáticos por ahora no podrán regresar mientras no se reabran las fronteras. Como dijo Natalia, si usted está en París es un buen momento para visitar este icónico monumento, la Torre Eiffel de París. Hasta aquí el informativo en Francia 24, continúen con nosotros, muy buen día para todos. La información al momento.